Personas mayores de 68 años aquí en la ciudad de Saltillo, pues será a partir de la segunda semana de julio que se reactive el pago de la pensión del bienestar. Diana Rodríguez nos tiene aquí los detalles. A partir del domingo 4 de julio hasta el martes 13 de julio, comenzará el pago para los adultos mayores de 68 años y más, que son beneficiarios del programa de pensión para el bienestar. De acuerdo a la información de la Secretaría del Bienestar, la sede será en la Escuela Secundaria Nº 11 Ricardo Flores Magón, ubicada en el Boulevard Nazario S. Ortiz Garza de la Colonia Topo Chico, y el orden será conforme a la letra del primer apellido y deberán presentar dos copias de su INE vigente. El 4 de julio se entregará el pago para los apellidos de la A y B, el 5 será la letra C, el 6 de julio para las letras D, E y F, y el 7 de julio únicamente para la letra G. El 8 de julio para los apellidos que comiencen con la letra H, I, J, K y L, y el día 9 para la letra M. El 10 de julio será para las letras N, O, P y Q, y el 11 será exclusivo para la letra R. El día 12 para los apellidos que inician con la letra S y T, y el 13 de julio para las letras de la U a la Z. Esta jornada será únicamente para los adultos mayores que reciben su pensión mediante orden de pago y quienes renovaron recientemente sus tarjetas, mientras que para el resto de los beneficiarios, el nuevo monto de $3,100 ya les fue depositado directamente en sus cuentas. En el caso de las personas mayores de 65 años que podrán solicitar este beneficio tras la ampliación del rango de edad, podrán tramitar su solicitud de ingreso a partir del 20 de julio en las instalaciones de la sede estatal de la Secretaría del Bienestar. Con imágenes de Miguel Muñoz, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.